¡Gracias! 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 Siempre he dicho y lo voy a decir que lo que se aprende bien nunca se olvida Lo que se queda es la práctica, pero la primera vez no me voy a salir a las seis meses, pero bien de aquí no a un año casi, pero aquí está mi granja que dieron la tía ya años también pero ahí en el Universidad de Milano está tocando como y quiero aclararle señor Milen que este señor que está tocando así es un buen trompetito, pero como no me dio la repercusión este señorita toca el marítomo pero como no me dio la repercusión pero, ¿qué le dije al principio? hay que aprender a tocar todos los instrumentos porque si uno no viene ahí estoy, ¿no? como dice el justicio del mundo